¡Muy bien! Bueno, vamos a seguir con los tips para ir mejorando los trabajos día a día, cada uno de ellos y qué herramientas debemos utilizar también, qué cosmética debemos utilizar para que nuestro manto quede espectacularmente preparado para un buen trabajo. En este caso voy a darte otro tip muy importante para preservar la salud del perro, siempre debemos preservar la salud de nuestro cliente. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir una herramienta y que esté siempre en perfectas condiciones. Acá tengo una maquinita muy linda también de la línea de oveja directa, buenísima, me permite hacer retoques muy delicados y con una precisión increíble. ¿Por qué elijo? Porque es liviana, me permite una rápida reacción y además porque si pueden observar el tamaño que tienen las cuchillas, el que tiene el peine, la separación entre dientes es similar a una lámina 40. Eso me va a dar seguridad a la hora de pasar en lugares delicados como por ejemplo la oreja. Tengo la oreja, lo pongo esto, podemos regular la altura y pasamos por la oreja fácilmente retirando todo el pelo que agarramos. Lo paso con total seguridad porque sé que en el medio de los dientes no va a entrar ningún pedacito de piel y que pueda lesionar al perro. Además de todo es silenciosa con un poco de vibración lo que hace que no moleste al oído del perro cuando la pasamos por ahí. También se puede usar en las patas y en la parte de la cola así que te recomiendo esta máquina está buenísima. Así que espero que te guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!